Les presentamos hoy un proyecto innovador, realizado a través del programa Leonardo Formación Profesional Continua, realizado por Radio Rumanía en colaboración con la Asociación Cultural ARIP de España. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de competencias, la acumulación y la utilización de varios conocimientos y habilidades sobre la gestión cultural en los medios de comunicación. La estancia de trabajo está orientada hacia un grupo de 10 personas, que incluye periodistas, un asesor artístico y especialistas del sector digital y audiovisual de Radio Rumanía. Todos ellos tienen un programa de trabajo integrado en la estructura de los cursos de verano, organizados por la Universidad de Alicante, teniendo a su disposición la infraestructura necesaria para estudiar y para la práctica periodística. La innovación en formación profesional y el atractivo cultural de esta movilidad fueron las razones por las cuales se intentó confeccionar una agenda de actividades que pudiera ofrecer a los participantes en esta estancia de trabajo unas oportunidades de diálogo en temas concretos de gestión cultural y producción digital en más media. La dinámica de los cambios en el ámbito de las industrias creativas y culturales como el teatro, baile, música, cine, video, pintura, escultura, fotografía, libro, arquitectura, design de producto y moda, nuevos medios, instalaciones, performance en el actual periodo de crisis económica son las demás que serán estudiados desde varias perspectivas junto a los expertos de la Asociación Cultural y Personalidades de la Cultura Española participantes en los eventos culturales ocasionados por las hogueras. Gracias. 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 Gracias.